Músculo oblicuo abdominal externo El músculo oblicuo abdominal externo va a tener su origen en la superficie externa en la superficie externa de la quinta a la duodécima costilla Entonces vamos a hacer un, dos, tres, cuatro y cinco Desde la quinta, desde la quinta a la superficie externa quinta, sexta, séptima, octava, novena, décima, undécima y duodécima Desde la parte externa de estas costillas ¿Dónde se va a insertar? Se va a insertar en la línea alba que va a ser esa línea que va a dividir en las dos partes en la parte derecha y la parte izquierda del oblicuo externo, del oblicuo interno y más músculos que veremos a continuación Además también la cresta y el tubérculo púbico lo tendríamos aquí abajo Además también va a ser parte de la inserción la espina ilíaca anterior superior y también la cresta ilíaca parte de la cresta ilíaca ¿Cuál va a ser la función de este músculo, de este músculo tan grande? Vamos a ver que va a rotar el tronco hacia el lado contralateral Lo va a inclinar hacia el mismo lado y también va a ayudar en la expiración Además también va a realizar, va a asistir la flexión de tronco y va a mantener el tono abdominal Este músculo va a estar enervado por el nervio intercostal también por el nervio ilio-hipogástrico y por el nervio ilio-inguinal La vascularización la va a realizar la arteria musculofrénica la arteria epigástrica superior la arteria lumbar la arteria ilíaca circunfleja superficial la arteria epigástrica superficial y la arteria epigástrica inferior ¡Gracias!